Elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la 21a Zona Militar, aseguraron un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Derivado de una llamada anónima que denunciaba que en la comunidad de Ajuno, en las vías del tren, había constante movimiento de gente armada que transportaba tambos de plástico de color azul, el personal castrense llevó a cabo un reconocimiento terrestre, localizando el laboratorio debajo de un puente ferroviario. En el lugar, los militares localizaron diversos utensilios y químicos que eran utilizados para la elaboración de la droga sintética, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para dar inicio a las investigaciones que pudieran llevar a establecer la identidad de quienes se dedicaban a esta actividad ilícita. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.